No cabe duda de que hoy es uno de los programas más polémicos de Televisa, los escándalos aumentaron cuando Magda Rodríguez tomó las riendas de la emisión. Se dice que la nueva productora ha tomado decisiones que espectadores y conductores no han recibido de buena manera. Magda Rodríguez quitó y agregó secciones como ella quiso, y algunos conductores dejaron el programa o aparece en menos tiempo a cuadro. Pedro Prieto, originario de Madrid, España, era presentador de Hoy y había conquistado al público con su carisma y galanura. No obstante, el conductor dejó al matutino para participar en Reto 4 elementos. Una vez que terminó su intervención en el reality, Pedro Prieto se sintió muy entusiasta en regresar a su exparecio en Hoy. Pero para sorpresa del conductor, Magda Rodríguez no lo recibió como él esperaba y por el contrario, lo humilló y le negó la entrada al foro de Hoy. Todo sucedió a partir de su visita a Hoy el pasado 30 de abril, en donde habló de su experiencia en Reto 4 elementos, al terminar la emisión el conductor pidió a la producción que le permitiera regresar al programa. Sin embargo, se le dijo que antes de integrarse nuevamente a Hoy, tenía que recuperarse de las heridas que se hizo en el reality en el que participó. Una semana después el conductor, ansioso, de tomar nuevamente su lugar en Hoy, llamó a Magda Rodríguez, la productora se ha negado a recibir las llamadas. Pedro Prieto no quiso esperar a su completa recuperación y, desesperado por las evasivas, esta semana visitó el foro de Hoy. Tras acudir a Televisa, el conductor no fue bien recibido, pues le negaron la entrada, ya que se le dijo que debía hacer una cita previa para ver a Magda Rodríguez. La situación indignó al conductor, y armó un escándalo alegando que no se merecía ese trato. Ahora se rumora que pidió ayuda a Natalia Tellez, para que interceda por él con Magda.